A mis amigos de Venezuela, yo les hago una exhortación a que no se dejen confundir. Por ahí anda Maduro y sus secuaces armando un escándalo sobre si queremos o no ir a elecciones. ¿De qué elecciones están hablando? Si el que no quiere elecciones libres es Maduro. Él no quiere medirse en elecciones libres, por eso ha hecho fraudes y por eso cierra las vías electorales. ¿Cómo vamos a ir nosotros a unas elecciones con esta tiranía? Es como que si usted va a llevar a su hijo a que lo bautice el diablo. Esa es la verdad. Hay quienes me dicen, bueno, ¿por qué tú eres tan optimista? Y dice que eso va a caer porque ese régimen es insoportable. ¿Quién soporta un régimen? ¿Cómo puede mantenerse un régimen con la gente pasando hambre? Donde la canasta alimentaria cuesta casi 290 dólares y el salario es de 2 dólares. No hay comida, no hay medicina, las pandemias están a la orden del día, no hay gas doméstico, no hay gasolina, la gente no consigue ningún tipo de transporte público. Y además, si eso no es suficiente, estamos hablando de narcos, que son narcos, son terroristas, terroristas, son contrabandistas, son saqueadores del oro y son criminales convictos y confesos. ¿Cómo puede mantenerse en pie un régimen con ese lastre? De que hay mucha inconformidad allá, ustedes saben a dónde me refiero, aunque mucha gente me lo critique, allá en los cuarteles. No se olviden que por cada general que trafica oro hay 100 tenientes disgustados, 200 capitanes incómodos, por cada general que trafica cocaína hay 10.000 soldados de la tropa incómodos. No perdamos la fe, eso va a caer. Retomemos los renovados bríos la estrategia, retomemos las movilizaciones, no dejemos de luchar, porque de que caen, caen. Arriba corazones, que Dios bendiga Venezuela.